El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, Radio Show. Desde el pasado fin de semana, la sorpresa ha sido que una mujer ha revelado en redes sociales que tiene un hijo con el ex candidato presidencial por el PLD, Abel Martínez. Abel que fue fiscal de Santiago, diputado, presidente de la Cámara de Diputados y alcalde en dos ocasiones por ese municipio. Y lo más reciente que fue, candidato presidencial por el PLD, que sacó como un 10 y pico por ciento. Abel tiene una vida familiar muy estable con Nayonis Reyes. ¿Es mentira? No, no es mentira. Entonces, hay unas historias en torno a esto como que nos cuadran. Denise, ¿usted está empapada de este asunto? Sí, fíjate que esta chica en el fin de semana estuvo haciendo unos videos donde decía que cuando ella era menor, Abel Martínez se aprovechó de su inocencia, tuvieron relaciones y obviamente pues el producto fue un niño donde durante un periodo de tiempo ella estuvo recibiendo amenazas del mismo para que esta información no fuera publicada. También vi en otro video donde el esposo la respalda diciendo lo mismo, donde se habían cohibido de que ella... ¿Su esposo actual? Sí, su esposo actual. Donde ella decía que no había recibido apoyo ninguno durante todo este tiempo. El niño tiene 13 años, si no me equivoco. En una ocasión la gente ponía 11 o 13, pero este es el rango. Es un adolescente, el niño, y todavía no se ha pronunciado Abel Martínez referente al caso. Pero sí también que el de la Junta Central Electoral dijo como que lo sacaran de eso. No sé en qué momento ella lo mencionó, pero sí... El presidente de la Junta del momento, Roberto Rosario Márquez, parece como que quisieron si... Hicieron como que lo involucraron en un momento, pero él sí se pronunció y dijo que lo saquen de la ecuación, que él no tiene nada que ver con esto. También han salido unas notas de voz referente al caso. Esto está complicado, Robert, porque yo entiendo lo siguiente, y es que, ¿por qué ahora? De tanto tiempo, ¿por qué ahora? Tantas versiones y ¿por qué esconderlo? Supuestamente era por el periodo de campaña, de la candidatura a la presidencia, pues entonces por eso ella se había cohibido, pero ha dado muchas informaciones como que uno, no sé, una con otra no me hace esquina. Lo otro también, Denise y muchachos, que llama mucho la atención es que sale también después de ella publicar esta gran verdad, supuestamente, un señor que alega que ella le había metido, como dicen lo popularmente, el hijo. Un señor que dice que durante muchos años matuvo a la criatura, se lo pegó, como dicen lo popularmente. Entonces, a esto, creo que hoy nuestro hermano programa, esto no es radio, creo que tuvieron comunicación con la señora y con el señor. La señora se llama Keire Vargas de González, esa es la señora. Y sí, definitivamente las cosas están bien extrañas, bien raras, pero a decir verdad, si ustedes me preguntan, yo creo en esto. Sé que el proceso fue como turbio y en estos años anteriores uno se pregunta... O sea, tú crees la versión de ella. Yo creo que ese niño es hijo de Abel. Han salido fotos del niño, sí. Sí, ya han salido fotos. Ella tiene su página abierta. Sí, ella tiene la página abierta, mira el Instagram, es ahí. Ah, bueno. Es que la gente ha entrado al Instagram de ella como está abierto. Sí, está abierto. Pero los medios, yo me imagino que ningún medio ha publicado a ese niño porque... No, todavía no. Porque por ley, ese niño hay que protegerlo y no deben publicarlo y los medios lo saben. Pero ella también sale... Perdóname, Candy, tú sabes que ella también sale en una foto en un bautizo junto a Abel Martínez. Sí, paso y explico esa parte. Por favor. A ver, según ella, y vamos a colocar los audios porque en el día de hoy en exclusiva, esto no es radio, como decía Caro, Ramón Tolentino logró una conversación porque fue con el primer medio que ella se comunicó con Ramón Tolentino para denunciar esto. Hay mucha interrogante en torno a... Porque tú dirás, como ustedes decían, ¿por qué tanto tiempo después? Tú esperas para hablar sobre esto. Según su versión, y la vamos a colocar, Abel le propuso que, primero, ella tenía un novio, en ese momento ella tenía un novio, que voy a colocar el audio del novio de la entonces, que según ese novio duró siete años manteniendo a ese muchacho. Sí. Él duró siete años manteniéndolo. Y Abel manteniéndolo por otro lado. A ella, Abel le propuso, yo voy a ser el padrino del muchacho, para que cualquier vínculo de afecto, que nos vea, aunque vaya, ese es su ahijado. Él es el padrino. Luego, ella tuvo una niña, con el esposo actual. Sí. Y Abel le propuso ahí también ser padrino. Y parece que ella accedió ahí, parece ser. Que ella accedió ser padrino, que él sea el padrino de ese niño. Bueno, vamos a escuchar, vamos a comenzar primero con algunos audios de hoy, porque ella, hubo un momento donde ella grabó a Abel Martínez. El equipo de Abel Martínez, supuestamente, habló con ella y le dijo, vamos para que pase la campaña, para aclarar todo esto. O sea, que ellos han hecho todo menos desmentir. Lo más grave de todo es, no es que él tenga un hijo de ella y no lo haya admitido. Eso no es nada del otro mundo. Yo he dicho toda la vida que yo pagaría el precio que tenga que pagar y nunca negaría un hijo. Toda la vida. O sea, yo pago el precio social, material y económico y familiar que tenga que pagar. Ese es mi hijo y ya. Eso soy yo. Ahora, lo grave de todo es la versión de los 16 años. Después lo otro es manejable, todo lo otro. Déjame un signo que estás pidiendo. No, porque yo lo que veo es. Todo el que está a su alrededor, entonces son lambores, que por delante son una cosa y por detrás otra, usted lo tiene bien. Y a su supracido usted lo tiene bien. Entonces, yo me sacrifiqué por esa campaña y yo también me sacrifiqué. Y yo no tuve ningún beneficio. Pero yo veo que usted no quiere saber nada de esto. O sea, si usted no quiere saber nada de esto, o sea, hay que hacer algo de otra manera. Yulay, te escucho un poquito antes de colocar otros audios. Mira. Te fuiste lejos, te fuiste pasando algo, pasando algo así. No, no, tú sabes, es una situación un tanto molestosa, aunque yo tengo mi boca un poco suelta. Bueno, pues manejala. Por algunas situaciones, porque uno le tiene mucho aprecio, tú sabes, a Nayoni. Entonces, es una situación incómoda. ¿Qué pinta Nayoni en esto? No, es una situación incómoda para cualquier mujer, es una situación de verdad difícil. Debe ser incómoda para ella, Robert, porque ella no es un hierro, ni es una piedra, es un ser humano que siente y padece. Pero referente al tema de ellos dos, lo que yo siento, según las informaciones que han salido de parte y parte, es que ambos son dos bandidos. ¿Pero quiénes son ambos? ¿Quiénes? Abel y la señora que está diciendo que tiene un hijo con él, supuestamente. Te digo por qué, porque sale otra persona, supuestamente diciendo que ella lo había demandado, o le había pedido manutención para ese mismo hijo en el 2011. Entonces, confunden un tanto a uno. La otra parte de Abel es que yo, desde que salió la información, me pareció real de que ellos dos han estado juntos en algún momento. Porque si yo tengo un hijo mañana y yo te digo, Robert, ese es hijo tuyo, y tú nunca has tenido intimidad conmigo, tú lo más que me vas a decir, ah, pues, dale la prueba de ADN y vamos. Si es mío, yo te lo mantengo. Pero él accedió a mantener el bebé. ¿Algo pasó? Vamos a escuchar a este caballero. Collados, yo quiero desmentir esto, porque en realidad, no como dice Katie, que yo duré tres años mantendo el niño. No, mentira. Desde la barriga lo mantuve yo el niño. Desde la barriga. Y esa mujer me tiró uno nervio a mí hasta volar, porque me llamaba cada rato a la compañía. Cuando yo no mandaba ese dinero a la pensión, que me metió una pensión ahí a mí. En este momento yo quiero desmentir lo de Katie Vargas. Que ella dice que Robert Martínez la obligó, la obligó a ella a que me usara a mí, que yo del cadáver de niño. Eso es falso. Desde un principio, ella fue conmigo del cadáver de niño, Katie Vargas. Me usó por muchos años. Por muchos años. Era una ejecución negativa con mi familia. Una mandame el dinero, mandame el dinero, que el niño, que el otro. Entonces ella está también haciendo lo mismo con Abel. Lo mismo que hizo conmigo, lo que está haciendo con él. Porque hasta fecha. Y no fue antes. Pues no podía ser de un principio. Y no por ahí que no, que Abel Martínez me estaba dando seguimiento a mí, que la vida mía cogía peligro. Mentira. Ella ni sabía. Porque si ella sabe que Abel Martínez da una vez automáticamente, ella va a estar cómoda. Porque es que tengo yo para ofrecer a ella. Y esa parte donde ella dice que yo tengo que demandar Abel Martínez. Yo tengo que demandar de Martínez. Yo Abel Martínez ni lo conozco. Lo veo porque es una figura pública. Pero a mí no me interesa nada de él. Yo ando buscando sonido en esto. A mí me da pena Abel Martínez que va a pasar lo mismo que pasé yo. Es lo único. Lo único que me va a dar pena, sí. Porque esa persona me hizo pasar el trabajo. Si yo soy una persona que tengo que demandar, es a ella que me usó. No Abel Martínez, porque Abel Martínez yo ni lo conozco. Ella fue la que me usó a mí. Y entonces ahora luego dice ella que fue Abel Martínez que mandó de una orden para que ella me usara. Mentira. Ella me usó a mí. Hay un corte aquí donde ella explica cómo Abel la computó, ella muy joven para el entonces, y Abel, según ella, tan veterano, para que entonces ese muchacho, porque este señor que habló ahora era el novio actual de ella. Ella tenía un novio público. Y entonces él fue quien asumió el embarazo y todo. Ella le explica, Ramón Tolentino, cómo Abel le dijo, vamos a pegarle a ese muchacho, a este jovencito. Y él me dijo a mí que yo tenía que decir que ese niño era de Juan, porque eso le podía causar problemas en su candidatura. Ya él era actual diputado. Entonces yo le estaba diciendo que no. Él me dijo, si tú no quieres tener problemas tú y él, tú tienes que decir que es de él. Ya yo automáticamente estaba en miedo. Allá hay mucha gente que la matan. Salen que le dieron un tiro, que esto y que lo otro. Yo estaba en miedo. Yo me quedé callada. Juan viene al país cuando el niño tiene dos años. Hago énfasis en esto. Ya yo no había tenido relaciones con Juan desde junio del año anterior. O sea, que yo tuve relaciones con él después que yo salí embarazada. Porque quiero aclarar eso para que después no se vea mal. Y Juan se fue del país. Volvió cuando el niño ya tenía dos meses de nacido. Juan no puso nada. Pobre Juan. Yo llevo cargada en el alma, Juan. Puso siete años. Colgado en el alma. Mira, eso es para que tú veas que a nadie aquí se va a hacer un fajo. En la mejor familia esto pasa. En la mejor casa esto pasa. Eso me recordó como la novia con la corazón salvaje. Eso fue como una cosa del campo, así como una vaina. Ahí se ve que es un tema delicado. Pero lo que se anda detrás de la parte más importante, que es lo económico, que es el apellido. Naoni no coja presión. El señor a ver que haga lo que tenga que hacer, que haga un hombre, diga ese hijo mío. Y que no dejen que el chardaje y el soborno pasen más adelante. Y que ojalá que lleguen a un acuerdo. Pues el tema no es decir que hijo de él, no sé si como han pasado muchos años y él estuvo y embarazó supuestamente una menor de edad. La acusación en ningún momento dice que cuando ella quedó embarazada era menor. El primer supuesto encuentro de ellos, ella tenía 16, ella se alejó, no hubo más contacto de esa índole hasta que ella cumplió los 18 y pico. Y cuando ella quedó embarazada, ella tiene 18 y pico. Ah, pero ella dice, ¿cómo quiero que estuvo con él? No, 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 pero ojo, 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 o sea, me refiero que no la embarazó, según ella, a la 16. Mira, pero gráficamente ella dice, se aprovechó de mi inocencia, de mi inocencia, de mi inocencia, de ese momento. Porque hasta cuando yo lo vi la primera vez, yo dije, no, pero entonces fue que Abel la vio cuando estaba menor. Yo también entendí eso. Y entonces, ¿para qué pone el otro chico a que demande a Abel y no dice todo lo que pasó manteniendo la barriga del muchachota que tiene los 13 años? Pero yo me pregunto lo siguiente, Candy. Hazlo no me cuadra. Espérate, ella hace este llamado buscando manutención porque supuestamente él no le hace caso. Apellido, apellido. Apellido, el niño no está declarado por él. No, 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 es que hay algo, es que hay algo. Vamos a decir para eso. Esa inquietud de Denise es la inquietud generalizada. Gracias. La gente dirá que busca. Apellido. Mi amor. Gracias, papá. Es que Juan lo declaró. Ay. Escuchen, es que ya ese que habló, la versión que tengo que ya lo declaró. Lo desenclaró. Y que yo sepa, que yo sepa, no es posible ya tú declarado volverte a declarar. Hay que hacer un ADN. Habría que ver entonces, sí, por eso les digo, si se hace el ADN entonces, si iría entonces a una sentencia y se determina eso. Yo sé, sí, que aquí hay figura que habla mediante abogado y mediante lo que sea. Abel Martínez está a horas o a minutos de hablar. Él suele hablar por video. Ay. Abel habla siempre por video. Ajá. Él tendrá en esta vuelta que hablar. Sí, que se manifieste. Es necesario. ¿Tendrá que hablar? Ojalá que hable, pero una cosa es que hable. Pero una cosa es que mi queridísimo Abel Martínez, yo quiero demasiado a mi gente de Santiago. Tienes que enderezarte. Te endereza o te dobla del todo. Porque no vamos a estar todo el tiempo. ¿Y qué es lo que tú dices? Si se endereza o se dobla de nuevo porque él sabe todo lo que hace. También a ti te encanta taparse con un dedo y los lunes no puedo venir en eso aquí. Pero está bien, espérate, espérate, espérate. A ver, a ver, a ver, a ver Martínez que eligió una carrera, primero política y que también eres figura pública porque los políticos son figura pública, te casas con una estrella de mujer, figura pública que el pueblo dominicano la respeta y la admira, tiene que enderezarte y saber, meterte en tu cabeza que tú no eres un ciudadano común y corriente. Tú sabes todo lo que tú estás haciendo detrás de cámara. Tú lo sabes más que yo. Mira cómo son los protectores de Nepe. ¿Qué es eso de Nepe? O sea, cómo son... ¿Qué es Nepe? ¡Qué Nepe! ¡Voltéalo! ¡Oh! Ah, ¿cómo son? No, eso es barato. Los condones. ¿Se ve lo que usted se evita con un preservativo? Estoy cansada de decirlo que se evitan muchas cosas. Mira, en el caso de Nayoni, yo creo que en vez de estar como tan preocupada, como decía ahorita Julay, yo creo que eso fue algo que no fue en su tiempo, ¿no? Imagínense, 13 años atrás, obviamente ella va a querer también que su esposo se manifieste, que arregle la situación, para ella también tener tranquilidad, porque tú sabes que algo que es en torno de su esposo. Quizá ella lo sabe, ella. Y eso tiene que decir, no sabemos si también ya se habló en intimidad sobre este caso. ¿Y tú crees que ella no va a saber eso? Porque si no se lo dijo, pues Nayoni sí va a pensar que fue como una desgastada o una traición de su esposo, que sabiendo ya y teniendo conocimiento de este tema, no se lo haya comentado también. Vamos a escuchar... ¿Cuántos años tiene Nayoni y Abel juntos? 11. Ah, que supuestamente ya recibía dinero, que ella dice que estuvo recibiendo dinero de Abel juntos. Pero ellos tienen 11 casados, y después de antes de 11 casados no, yo no tienen 11 casados. No 10, 10, 10, 10, 10 para ser exactos. 10. Fue lo que leí hoy. Estos son casos de la vida. Real thing to me. me colocaron otro audio donde la ella habló en todo el que está a su alrededor de esos lambones a ese para que yo puse de todos esos lambones vamos a escuchar y este otro la suerte de todo esto es que técnicamente como demostrar todo o sea simplemente hemos visto casos de johnny ventura wilfrido valga bonice peda david ortiz o sea eso es muy recurrente en el caso de todos los anteriores se determinó que no se determinó que no cuando se fue a la prueba de paternidad salió menos cero por ciento de probabilidades en esos casos en este caso tú escucha una vez diciendo yo te agradezco la comprensión que he tenido y he escuchado una persona y como que está admitiendo algo así como que está tranquila como que ya lo que tiene que hacer es ahora primero hablar o según o no yo creo que el primer paso sería ok que tú quieres vamos a meter en el procedimiento de la prueba de la vez que bajaron bajaron a ellos estaba ahí bajaron no es problema mío sino que te digo vuelvo y te repito robert si una mujer viene y te dice a ti que tiene un hijo tuyo y tú no has majado con esa mujer lo único que tú le vas a decir don abenes miente pero el tono que él se oye es una forma como quisiera como que ella baje claro que esté tranquila rata de calmarla vamos a vamos a tratar vamos esto entonces obviamente si tuvieron una relación también o quizás claro que sí o él tiene la duda o no se ha hecho el adn o uno no puede descartar tampoco que lo que ella dice no es cierto porque no se ha escuchado la versión de él que él abusó de ella eso mentira porque ninguna persona va a poner de padrino de una hija a un hombre que haya abusado de ella ellos dos gozaron de manera consciente si ellos dos gozaron de manera consciente de ahí no hubo ningún abuso en la mañana de hoy en la intervención en esto no es radio tú sabes que hay en ese panel están dos prestigiosos abogados martínez brito y pedro manuel casals dentro de su narrativa que brito como que duda de lo que ella dice escuchen este cortecita nada lógico que tú me digas que tú crees que él es un asesino que tú entiendes que él es un viola tú quieres tú quieres que él vea a tu hijo y tú quieres que él vaya a buscar a tu hijo yo tengo que pensar en mí en mi seguridad y en la seguridad de mi hijo pero quieres entregar al hijo al final que quieres como que quiere mi amor aprovecha para pedir que quiere quitarle la máscara que no es como él se vende no pero ella no ella no está ni siquiera en el niño está bueno porque que el hombre no puede ser fiel el hombre no puede llevar una línea blanca el hombre está bueno está bueno está bueno pero que pero pero perdón darle más cara ahora tú dices no yo quisiera que tenga mejor relación claro si tú lo inclinas a lo paternal yo te creo pero quitarle la máscara con que no no pero gabi de sangre es brillante ella le dijo de manera puntual gabi yo siempre se le dado gabi gabi le dijo mi querida que tú quieres porque aquí hay dos cosas o tú quieres que la manutención o el chat supo que ya está en los unidos sea mayor que me siguen me dijeron supuestamente de 1500 dólares que no son malos o tú quieres que sea declarado mediante el adn y reconocida la paternidad novedad que tú quieres quitarle la máscara pero porque entonces escuchen al final que quieres mi amor aprovecha para pedir que quiere quitarle la máscara que no es como él se vende ok no 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 es que si hubo algún daño ya lo que tenía que poner una querella y punto ahora bien si ella quiere quitarle la máscara recuerda que quien tú tiene en force oil supuestamente es tu enemigo mañana supuestamente ella ella explotó porque él dejó plantado al niño allá en eeuu ellos habían quedado supuestamente abel y la señora en que él iba a ir a conocer al niño a compartir con él y demás el niño quedó esperándolo y él vino y después le canceló que no podía ir entonces desde ahí como que ella se llena de ira se llena de rabia y es que toma la decisión ya de explotar ella no sé corríjeme ahí tú también robert ella mencionó como que el trato que él trata bien a sus otros hijos verdad entonces hay una comparación también ella está atenta a lo que ella ve dice el mío no está recibiendo esto déjame yo hablar de los hijos de Nayori eso es lo que ella quiere eso es lamentable yo no tengo hijos pero yo siempre he dicho que si un hombre si yo estoy con alguien y ese hombre me niega un hijo yo sería madre y padre de ese niño sin problema sí sin problema porque al final los hijos son de la madre como dice tú porque está sana y no 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 robert no una cuestión de estar sano o de que no esté sano porque yo he visto muchas mujeres que se fajan a vender arepa y jugo y mavi y mantienen sus hijos y son grandes hoy ciudadanos y grandes profesionales y son buenos hombres y mujeres lo que pasa con ella es que ella quiere tal vez la posición social que tiene Nayori y quiere que su hijo tenga la posición yo creo yo creo que ella va a usar la inteligencia quiero una buena escuela una buena universidad quiero que mi hijo tenga los estatus que tiene los otros hijos quiero una buena casa quiero pero que quiero de ese macaralo y ahora y ahora que va a pasar ok hay algo no se olviden de Juan ay no me dejen el pobre Juan lo llevo colgada entonces haz un buen tú dijiste que uno no sabe lo que ya pasó pero mira Juan 7 años Juan Juan si pasó ahora Juan dijo ahí que desde la barriga él asumió ese embarazo desde la barriga presa hasta los 7 años Robert pero ustedes han dejado algo de un lado ajá y es la posibilidad de que alguien fuerte a nivel político porque sabemos que Abel tiene sus contrincantes haya hecho algún acuerdo con esta mujer y le haya pagado un buen dinero un buen dinero para que ella saque todo esto a la luz una posibilidad una posibilidad porque hay grandes enemigos que tenga el respaldo de alguien detrás de ella enemigo ella no va a hacer todo eso que ha hecho de grabar llamadas de hablar con Tolentino de poner todo en redes sociales sin tener un respaldo yo no quería hacer esta comparación yo no quería traerlo por los moños ay Dios mío pero me toca busquen por ahí en Google hace un tiempecito que hubo un tema con David Ortiz y el hijo que tiene con Fari Almanzar que de hecho lo firmaron al niño felicidades a Fari al niño que sé que Fari ha sido además de madre padre también y David ha sido su padre o sea que hay no hay tema con eso pero que pasó que hubo un momento que se ventiló en los medios una situación y era como que si el niño estaba declarado por David pero como que era solamente la jurisdicción dominicana como que eso no no se extrapolaba a por ejemplo los Estados Unidos como que él no gozaba de los derechos o de los bienes de David en Estados Unidos fue un temita un tanto confuso y complicado yo no sé en qué quedó eso hay algo aquí en caso con relación a ese caso una cosa es que que él lo haya mantenido el niño y todo eso y otra cosa es que ese muchacho firme Abel fue firme Martínez Durán porque a nivel de los derechos y de un patrimonio y de una herencia ese niño no tiene los derechos que tienen los hijos de Abel con Ayoni me doy a entender que es un puntico o sea por ejemplo tú me estás manteniendo el muchacho y toda la vaina perfecto ok ahorita ver parte de este mundo quiere Dios que no sea en mil años apellido es apellido este es un hombre que se supone que ha acumulado fortuna y mi hijo con que se queda vamos a estar claros porque la cosa hay que verla en casos así hay que ponerse de un lado pero de repente por el deber te manda el sentido común te manda ponerte del otro hay que ver también ok perfecto todo bien ahora el argumento de ella de desenmascarar porque si ella dice no es simple miren yo quisiera que mediante un acto mediante mediante el ADN se determine de paternidad que él es el padre mi hijo necesita disfrutar de los derechos que tienen los demás mi amor ya tuviste el discurso perfecto y punto el desenmascarar es una cosa que ya como que no es lo que se pinta ya te tumba los argumentos ya pagó ya pagó porque ya tú lo desenmascaraste no necesitas nada más tomo tres llamadas para la gente que quiere opinar si, si, si seguro, seguro seguro habla con nosotros en el 809-221-9494 hello sin filtro radio show vamos a conversar con los expertos en temas jurídicos y en temas de paternidad hola, hola buenas tardes gente de sin filtro según el seguimiento que le ha dado al caso ella indica que cuando don Juan le hizo la prueba de ADN al niño Abel mandó que ahí es que va el director de la junta en ese momento mandó a modificar la acta de nacimiento indicando de que Juan simplemente no quiere un testigo y que por error lo pusieron como padre que ahí es que ya dice que fue movido por él y el director de la junta central en ese momento o sea que el niño no está declarado no tiene padre aparentemente en el momento ya tú sabes hay un lío grande Robert este Tolentino le puso el reloj ¿qué? Abel Martínez ay Dios mío si yo estoy seguro que él va a hablar hace seis minutos él le puso unas palabras y dijo usted es un gran político con gran futuro las acusaciones de la alegada paternidad debe ser enfrentada con gallardía y mucho más donde la joven alegadamente explica la forma en que sucedieron los hechos hay ocasiones que los amiguitos de la prensa no importa ni mucho menos el bufete de abogados en casos como este querido amigo Abel mi más humilde sugerencia es que tome un vuelo inmediatamente a New Jersey y como buen ciudadano y potencial activo político hágase una prueba de ADN para que todo quede claro con relación a que si era menor o la forma en cómo sucedió el evento me imagino que debe existir un escenario para que esa discusión tomando en cuenta el resultado que arroje la prueba de ADN las últimas si ustedes ven bien la entrevista de de con Tolentino ustedes van a cualquier duda cualquier cosa porque ahí ella explicó bien todo todo ella da claramente todo lo que pasó bueno según me dicen vayan al canal de YouTube de esto no es radio la entrevista duró una hora y piquito entonces yo para ser honesto me he válido de el soporte técnico que tiene esta empresa que son los mejores y ahí he colocado los cortecitos más puntuales de hecho hay un cortecito aquí donde también vuelve Casal y la este Brito y la emplaza déjame ver si es este a no él le habla aquí a ella algo muy importante de que ella como que ha insinuado que ha recibido amenazas como que teme por su vida vamos a escuchar ese cortecito él entonces sin embargo dices que es por miedo escúchame Keri pero para aclararlo tienes que escuchar mi pregunta ok Keri mira te repito dijiste eso en la grabación entonces yo lo que quiero saber es cuál era el miedo a qué tú le tenías miedo y si es que tú has visto algo a tu alrededor y alrededor de Abel que tú no quieres que te pase a ti mira yo vi muchas cosas y por eso no lo dije todo al aire ni lo voy a decir porque eso yo se lo tengo guardado a las autoridades de aquí y tengo constancia y pruebas de muchas cosas que no puedo decir al aire porque yo estoy diciendo algo mío personal pero sé de muchas cosas que pasaron ahí que yo vi entonces imagínate yo tenía que tener miedo sin embargo Keri yo te voy a decir algo respecto a eso y es a modo hasta de consejo bueno les invito entonces que después que ustedes vean todos los contenidos de YouTube de Sin Filtro todo y vuelvan y lo vean vayan al canal de Tones Radio para que puedan apreciar esta entrevista magistral y les realizó todo el equipo sin pestañas te explotan 8 menos predecible de la radio de Hispanoamérica Sin Filtro Radio Show